Un saludo amigos Ya vamos llegando A las cruces Pero estamos ya internados En la jungla Esta es la zona donde Vamos a tener que Que abrir como nuestro camino Porque Es de las partes Que menos visita la gente ¿Verdad entonces? No encontramos así como Un sendero bien bien Establecido Saluditos amigos